Yo venía, era muy chico, tenía 4 o 5 años y yo giraba, subía en un cajón y me acuerdo que me inspiraba un poco en la transmisión, porque esto tiene engranajes porque acá giraba esto y yo me imaginaba, por ejemplo, tener un rotor ahí arriba que era el rotor, eran palas, el rotor de un helicóptero Y entonces me dice, mamá, yo cuando sea grande se puede hacer un helicóptero y yo quiero hacerlo Y yo no hice caso, porque yo soy así, no le llevo mucho el apunte No pensé en qué podía hacer, pero nada, nada, para nada Yo no pensaba para nada que él podía llegar a hacer una cosa así ¿Primer aparato? El primer aparato, sí, sí ¿Cómo es? ¿Sudamérica? Sí, bueno, sí Sudamérica América Latina América Latina, Pirincho lo fabricó Con restos de camitas viejas y otras cositas por el estilo Y elegía caños, o sea, acá los caños Por ejemplo, como es así Pero caños bien prolijitos Y le digo, pero bueno, no son aeronáuticos Claro, no, yo sabía bien que no podía ser así Pero o lo hago así o no hacemos nada No, no lo hacé Porque nosotros en este momento teníamos que haber tenido una primera industria nacional de helicópteros más grande del mundo.